Estamos listos, digan conmigo, estoy listo, fuerte, estoy listo, y en casa también, yo sé que están listos para recibir este mensaje en este domingo tan especial. Hola gente, ¿cómo están? Bueno, escuchemos la primera parte, la última prédica de Dante Gebel, el Evangelio del Poseidón. La primera vez en mi vida que en uno de esos hoteles glamurosos me puse una bata blanca, muy suave, de esas que están colgadas y te puedes colocar mientras que te hospedas en la habitación, con las iniciales de un hotel muy famoso. Dante Gebel nos habla sobre la experiencia de hospedarse en un hotel de lujo, donde cada detalle está cuidadosamente planeado para hacernos sentir especiales y mimados. No es interesante como pequeños gestos, como una bata de baño con iniciales o el servicio de habitación impecable, pueden tener un impacto tan significativo en nuestra perversión de nosotros mismos. Me sentía Donald Trump, porque esa bata era el símbolo de toda la experiencia, ¿no? Yo solo lo había visto en las películas de James Bond, y cuando te pones esa bata con iniciales, sabes que tan solo con levantar el teléfono de la habitación puedes ordenar una hamburguesa cuádruple, langosta, sushi o un bistec argentino las 24 horas del día. Lo que Dante está señalando aquí es algo profundo, la importancia del autocuidado y el amor propio. En medio de nuestras vidas agitadas y a menudo exigentes, tendemos a olvidarnos de dedicarnos tiempo y atención a nosotros mismos. Pero al hacerlo nos estamos negando una parte vital de nuestra humanidad. No vamos a pedir arepas si estamos en un hotel así. Si lo estaban pensando, digo, burrito, es un hotel para bistec argentino. Cuando ustedes predican, pongan el ejemplo que quieran. Y no te la trae un camarero con el aspecto del chompiras, el cual sospechas que probó tu comida en el camino. No, no. Te lo trae un caballero vestido de frac, con guantes blancos, que llega a tu habitación con una mesa con rueditas, un carrito que luego se hace mesa, con varios cubreplatos, unos hornos dentro para que la comida se mantenga caliente y antes de irse destapa tu bebida y te dice que tenga buen provecho, monseo. El hecho de que alguien pueda estar pagando por esta experiencia no disminuye su valor. Es un recordatorio de que todos merecemos este nivel de atención y consideración, ya sea de nosotros mismos o de los demás. Entonces, ponerte esa bata significa que puedes caminar tranquilamente hasta el spa y disfrutar de un mensaje relajante. Es más, puedes dejar tus toallas mojadas en el piso. No solo que no te regañan, sino que llega una mucama, las levanta y las repone por otras truallas más perfumadas, más blancas. Luego vas en la cama y te dejan el control remoto a mano, unas botellas de agua con burbujas en la mesa de luz y unos chocolatitos sobre la almohada. O sea, esa bata significa me estoy mimando y malcriando. Es un recordatorio de que no debemos sentirnos culpables por dedicarnos tiempo para cuidarnos y mimarnos, sino que lo merecemos. Me presto atención, me gusto, me cuido y soy mi mejor amigo hoy. Cuando tienes esa bata con iniciales, nadie sospecha que eres pobre, nadie. Quizás lo sospecha el que te trajo la comida, ¿no? Porque te ve la cara así que estás... Pero nadie te pregunta de dónde vienes, ni quién cuernos te está pagando la suite presidencial. No te lo preguntan. Pero al menos por una noche te sientes un ceniciento, o el príncipe de Gales en mi caso. Y yo sé que todos están pensando, eso sí es vida, eso es vida. No hay nada egoísta en priorizarnos a nosotros mismos de vez en cuando. Al contrario, es un acto de amor propio y una inversión en nuestro bienestar emocional y mental. Porque aunque alguien más lo esté pagando, la sensación que sentimos es que no me merecí algo así. Era hora que pensara una vez en mí. Sé que hay madres que lo están pensando. Algún día lo voy a hacer. Una vez voy a pensar en mí. ¡Suscríbete al canal!